Terema del valor medio Dice Si F continúa en AB Que me gusta a mí los teremas No lo disfruto Y derivable es AB Abierto Entonces existe algún punto Entonces existe C Perteneciente al abierto Tal que La derivada ¿Entiendes este teorema? Sí Pues explícamelo Yo lo hago por la fórmula No, lo hago por la fórmula De este punto no si lo entiendes ¿Cómo lo entiendes? Si lo entiendes Vamos No si lo hace por la fórmula Por un lado hace lo ordenado también lo ordenado No si lo entiendes Vamos a ver Yo tengo aquí Un F de A y un F de B ¿Cuál? Me dice que Existe un número aquí En este intervalo tal que la derivada En ese punto En ese punto Tú fíjate Si yo esto Que te apoya la ecuación de la recta Tú no te apoya la ecuación de la recta O la pendiente La pendiente de la ecuación de una recta es Esa es la multiplicación que da el punto Es la derivada F de B Menos F de A Partido de menos A Entonces Te está diciendo Que La pendiente de esta recta Hay algún punto De aquí Donde La derivada La pendiente de la recta Tiene la misma pendiente Que esta recta Bueno Vale Ana nos dijo que teníamos que buscar Una recta paralela A la recta Una recta paralela A la tan O sea Una recta paralela A esta Si ¿Puedo hacer 5 o 6? ¿Puedo hacer 5? ¿Bordo? Si Y Se calcula Vengo F de X Igual Yo no lo acepto ¿Primero o no? ¿Español? ¿Primero? Si X Menor que 4 Y ¿Puedo hacer 5 o 6? ¿Puedo hacer 5 o 6? ¿Puedo hacer 5 o 6? ¿Puedo hacer 6 o 6? ¿Puedo hacer 6 o 6? ¿Puedo hacer 6 o 6? ¿Puedo hacer 7 o 7? Este es 8 o 8 ¿Puedo hacer 7 o 7 ? Interval de 5 ¿Puedo hacer 7 o 8? ¿Puedo hacer 7? Que pasa?! Chettu Estaba comentando que Había salido Y Había Vamos En realidad Des montre Que En logged M que tiene nada que ver con la saga y nada que ver con la saga en sí. Sí que tiene que ver, son cosas que vamos a hacer antes. Y bueno, en relación con lo que es Harry Potter, Hogwarts tiene muy poca. Si te das cuenta de que los animales se les escapan de... Tienen que ser con Q1, para que se continúan el problema del cuadro. Escapan de interés. Eso se deja en plan... Los frikis piensan que los demás no nos enteran modelos. No, pues yo me he visto todas las modelos. Esa es la que más. No, la de Harry Potter la he visto. Yo me he visto toda la película y me lo he leído con la intención de aclarar mis dudas. Y sigo igual. Es igual. Yo me empecé a leer mi libro. Está igual. Es que con este se quedan. Bien. Hola, soy de Ambelor. Ambelor. Se llama algo más. Vamos a ver. No, tú. Solo hago cinco... Mira, un tío mayor con el pelo blanco. ¿Berlín? No. Que se lleva... No, que está tordida. Con niño en cama. Amigo. 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 Y me deja... Y me cuesta bebé. Sí, sí. Te cuesta bebé. Te cuesta bebé. Me déla. Me déla. Me déla. Me déla. No había caído en ese. Ayala en casa. Es el de Jey. Ayala en casa. Ayala en casa. Y dice, tenemos que ser justos, pero en los juegos mal fue el tiempo. Sí, sí. O sea, tengo acceso a Hogwarts entero. No sé. Ha pasado lo peor que podía pasar. Sí. Él encontró la cinta de los villanticos de este año. Sí, ¿no? Ay, Dios. Hola, soy Dumbledore. Tengo acceso a todos los cintes de Hogwarts. Los baños de la niña también. Dumbledore. Dumbledore. Dumbledore, que te hemos pitado. Dumbledore. Pues yo tengo una amiga que iniciamos una discusión fuerte sobre... Ella me dijo, Dumbledore es el mago más poderoso del mundo. Oh, no. Y a mí solo me pasó Merlin por la cabeza. Oh, no. Y le digo yo, y Merlin, ¿qué? Y comienzo a enumerarle las cosas que ha hecho Merlin y las tres cosas que ha hecho Dumbledore. Y ella me dijo, y yo cuando te dije que era fuera del mundo de Harry Potter. Ah, no. Ok. 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 Voy a poner otro de los dos. Yo meto a Spiderman y ya se caen. Se te caen todas las druiden. Ahora Spiderman es elegido por la ruta. Él tiene que hacer la canción, porque no se haces. Porque sí es llamado sótico. ¿Yoda? Uy, que sí. Es continua, ¿no? Sí ¿Es derivable? No sabemos No necesariamente Qué buena la norma Yo me lío con ella ¿Qué te lías con ella? Como se repite el marido, la verdad Con las explicaciones No sé por qué Entonces, derivable F' de 4 es 2 Y F' de 4 Por la derecha es 2 También está en continuidad y derivable O sea, que se pueda aplicar todo el malo balonero Mira, me dice que calcule El punto Esto es muy fácil ¿Sabes hacerlo, no? Por la derecha ¿Por? Adiós, manovil Adiós, manovil No 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 ¿Qué va a coger de esta gente, señor? Sí Hombre Si te hicimos la forma F' de B menos F de A Pero tengo que hacer la derivada F de B F de B menos F de A F de 6 Menos F de A Partido 6 menos 2 F de 6 F de 6 Sería sustituirla aquí Sería sustituirla aquí Y F de 2 Sería aquí Menos F de 2 Sería 2 por 2 4 Menos F de 1 Partido B menos A 2 ¿Qué es? 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 Sí, claro que tienes que descargarte todo lo que necesites No te expresiones Me tienen que dar una clase de lenguaje español ¿Por qué? De lenguaje aquí Ah, tu pregunta Vale, vale Tu pregunta yo te lo explico y tú te enteras rápido Es que cuando vine alguien me decía algo Y el otro me decía otro Y me decía no porque te están enseñando el español cateto Y el qué Y el qué Y el qué Y el qué Bueno ¿Qué era menos? Eso se llama cultura andaluza ¿Vale? No español No español cateto No Pues María Allá me decía En clase de lenguaje